También es algo aclaratorio. Muchas personas confunden este tipo, por decirlo no una corriente, mucha gente confunde cuando alguien se acerca a todas estas lecturas de tipo de superación personal, hacer seminarios o vienen de una persona como usted que es un motivador profesional a hacer terapias y todo esto. Muchas personas identifican este despertar con que las personas se están desviando, ya sabes que los hispanos somos muy católicos o muy cristianos, que las personas se están desviando de su religión y que estas son cosas del demonio, porque realmente lo he oído y me da hasta pena decirlo, pero pues es así. Yo quiero que le aclara a la gente que por ejemplo esto no tiene nada que ver con religión y que necesariamente no se tienen que alejar de sus creencias, al contrario yo pienso que este tipo de prácticas acerca más a la gente, a Dios. Efectivamente, o sea, este, si miramos la cultura del mundo entero hay miles de religiones diferentes unas de las otras, pero hay ciertas verdades universales en las que todas, todas esas versiones de religión están de acuerdo. Y lo que estoy hablando es de esas verdades universales, de la verdad universal de que somos todo uno. Somos todo uno. Yo creo, no creo que ningún cristiano, ningún budista, ningún mohametano me va a tener conflicto con eso de que todos somos uno. O sea, que somos nosotros parte de este universo. Nadie va a discutir con el hecho de que hay una fuerza creativa en el universo, una fuerza que crea la parte mineral del universo, la parte vegetal, la parte animal, los astros, todo lo que vivimos está creado y que existe un orden en todo lo que a nosotros nos parece caótico. Exacto. O sea, y tenemos que entender siempre de que ese orden está allí. Como te decía fuera del aire anteriormente, me encanta escalar montañas y cuando subo arriba de la montaña experimento una paz grandísima porque puedo mirar abajo al caos de la ciudad y todo se ve en orden. El tráfico se ve en orden con una culebra de metal que va así organizada. Me doy cuenta que las nubes no se inmutan con lo que está pasando con el tráfico. La montaña no cambia, el cielo no cambia. Nosotros, nuestro espíritu, esa parte de nosotros que es conectada a todo eso, es como la montaña, es como el cielo, es como la versión cristiana de Dios. Dios está tranquilo. Yo no me puedo imaginar a Dios nervioso porque no tiene suficiente dinero para comprarse algo. Ni me puedo imaginar a Dios nervioso porque lo van a echar del trabajo o lo que sea. O sea, Dios es una paz. Y eso fue lo que nos vino a enseñar Cristo también, eso que nos enseña Buda, eso que nos enseña Mohammed, es lo que nos enseña todo, todo eso. Krishna, siempre de que hay paz dentro de nosotros y que solamente vamos a encontrar nosotros el cielo en la tierra si buscamos la paz y expresamos la paz que hay dentro de nosotros. O sea, que mi misión es de eliminar los conflictos que tenemos nosotros mismos, ayudarte a vencer esas expectativas falsas, ayudarte a sobreponerte, a trascender esas teorías que nos dan nuestros padres de qué es lo que es bueno para nosotros, qué es lo que es malo para nosotros. Una cosa que nos fascina hacer, especialmente a los hispanos, es juzgar los días, juzgar los eventos y juzgar las personas. Oye, tuve un día malísimo, tuve un día buenísimo. Exacto. ¿Qué día tan bonito? ¿Qué día tan feo? O sea, como si nosotros fuéramos genentes generales del universo. Te fías. ¿Qué persona tan mala? ¿Qué persona tan buena? Me porté como un tonto, me porté como un sabio. O sea, nos pasamos criticando, evaluando, comparando todo el tiempo y sin embargo, tenemos esta presencia universal ahí, esa montaña, ese cielo, ese Dios, si le queremos llamar así, que no juzga a nadie, que sencillamente está mirando, que está aceptando y que está amando. Estaba platicando con un amigo cristiano hace poco sobre esto del juicio y el amigo tenía dos hijos, tenía una hija. Le pregunto a mi amigo entonces, se dice, bueno, dado que tu hijo se porta mal, la mayoría de veces su hija se porta también, si tú fueras Dios, ¿a cuál mandarías al infierno? ¿Mandarías a tu hijo o mandarías a tu hija? Entonces, no, no puedo mandar a ninguno de los dos y ¿por qué no? Se está portando mal, ¿por qué no lo mandas al infierno? Y dices, ¿por qué lo amo? Fíjate. Y todas estas religiones concuerdan en que Dios es así, que Dios ama, ama toda la naturaleza por eso. Y como Dios es amor, no nos va a tratar de una manera mala. Exacto. ¿Te fijas? O sea, no va a poder mandar a un castigo, etcétera, a una persona que es otro de sus hijos, que esté expresando su personalidad, sus hábitos, etcétera, en ese momento, porque esté expresando eso. Estábamos hablando fuera de cámara, tú y yo, como la vida de las personas es como una película. Y hoy día, o sea, las películas no vienen en CD, las películas de Hollywood y eso vienen en una cinta, como ya sabes. Entonces, en la cinta, pues lo que hay son fotografías individuales y cuando corremos esas fotografías se les da movimiento. Cada momento de nuestra vida es como una fotografía de esas. A veces miramos un momento de nuestra vida y pensamos que es la película completa. Ahora estoy teniendo dificultades con mi marido. Qué horrible mi vida. Mira, esto es lo que tengo ahora. Me peleo con mi esposo. Él no me respeta. Él abusa de mí, etcétera, etcétera. Y no nos damos cuenta que, desde el punto de vista de Dios o desde el punto de vista de esa naturaleza universal, todo está pasando al mismo tiempo. No hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Entonces, estamos mirando un panorama así completo. Estamos viendo la cinta completa y nos damos cuenta que ese cuadrito de la cinta es insignificante y que solamente contribuye al desarrollo de la historia de la vida de quien nosotros somos. Entonces, agarramos esa perspectiva que nosotros somos una historia que se va desarrollando y lo hermoso del caso es que nosotros estamos escribiendo esa historia. Somos los actores, somos los protagonistas, somos los directores, somos los editores, etcétera. Lo creamos todo, todo y a veces vivimos como si fuéramos un extra en la película de nosotros mismos.